Teoloyoquenses, donde te enteras primero. Porque las mujeres de hoy somos cada día más humanas, menos perfectas y más felices. Acompáñanos a descubrir nuestro sexto sentido por Teoloyoquenses. Buenas noches, bienvenidos a este programa especial en Teoloyoquenses, dedicado hoy a esta Semana Santa que ya estamos viviendo. Estamos muy contentas porque nos acompañan personajes muy emblemáticos de este evento en el municipio. Amiga, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a este programa especial. Muy tranquila, muy feliz de recibirlos aquí en este programa especial. Quiero presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña Carlos Recellis. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Él es presidente de la mesa directiva de mayordomía de Semana Santa. También nos acompaña Brisa Salas y Maite Salas. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Buenas noches, bien, gracias. Buenas noches, muy contentos por estar aquí con ustedes. Ellos son mayordomas en este momento de la Virgen de la Soledad. Está con nosotros también César Montoya. Buenas noches, César. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Él es actualmente mayordomo de El Señor de la Resurrección. Y bueno, al final, pero no menos importante, también está con nosotros Ismael González. Buenas noches, Ismael. Buenas noches, también muy contento de estar aquí. Gracias por acompañarnos, Ismael. Es la cabeza detrás de todo lo que hay en Facebook, de la página oficial de Mayordomía de Semana Santa. Y bueno, pues él es quien administra todas las redes sociales de Semana Santa. Ok, pues buenas noches, bienvenidos a este programa. Ya comenzando, ya casi por cumplir sus actividades de todo, un año de preparación. ¿Cómo les ha ido, Carlos? ¿Qué nos pudieses decir? ¿Qué nos falta vivir? Pues viene la parte más importante. Bueno, hay dos puntos de vista por ahí. Pues desde el punto de vista religioso, creo que es la parte más importante, que es la pasión y muerte y resolución de Nuestro Señor Jesucristo. Es una de las partes más importantes. Para las personas, bueno, del otro tipo de audiencia que tenemos, pues obviamente nos hace falta tener actividades que son el lavatorio, nos hace falta la producción de Jesús, la crucifixión de Jesús. Bueno, también hay zonas, algunas actividades que las tenemos por ahí. Pues muy importantes desde nuestro punto de vista. Y para los más jóvenes, esperemos que también sea importante. Bueno, chicos, yo quisiera comenzar preguntando, ¿cuánto tiempo lleva la organización de estos eventos? El hecho de sumar ya casi por terminar la semana. Y yo creo que es una preparación desde mucho antes. ¿Y cómo preparar todo esto que está por realizarse? Y que pues ya, algunas actividades ya están concluidas. Pero, ¿cómo empezamos a organizar todo esto? Mira, es una participación, pues la verdad yo agradezco a todas las personas que están en el equipo. Pues el equipo sumó mayotromos, grupos, aspirantes, Ismael. Realmente yo creo que todos ellos, gracias a todos ellos, se lleva a cabo todo esto. Les agradezco mucho de toda la parte de la organización, de la esfuerza, la dedicación. Y bueno, ¿dónde se comienza? Bueno, realmente comenzamos a partir del mes de enero. En algunas, la mayoría de las ocasiones es el primer domingo de enero. Cuando salimos con las imágenes. Entonces, de ahí pues empezamos nuestra preparación. Porque pues empiezan a visitar las casas en los grupos. Por parte de los grupos. Después, ya les toca a todos los grupos. Pues viene la parte de visitas de las casas de las personas, de los que habitan en el pueblo. Desde ahí nosotros nos empezamos a preparar para llegar a cabo lo que es la Semana Santa. También, pues obviamente está mucha parte que es la logística. Para todos los eventos que tuvimos. Por ejemplo, el domingo de Lázaro, domingo de Ramos. Y también nos coordinamos con el grupo de activa pasional. Que realmente, pues con ellos trabajamos en conjunto. O tratamos así de hacerlo. Para que esto salga bien. Y pues son muchas partes que se llevan todas esas relaciones. Pues gracias a todos. Todo el equipo que conformamos en Manasanta, pues se lleva a cabo eso. Hay que hacer un reconocimiento para la gente que trabaja cada día y cada noche. Yo creo porque la preparación de cada uno, por ejemplo, de los mayordomos, de quienes están administrando la parte de cada evento, pues ha sido arduo y es reconocido. ¿A qué situaciones se enfrentan o se enfrentan, chicas, ustedes que están a punto de concluir sus actividades como mayordomas? Pues el Viernes Santo, por la noche, es que tienen la mayor de las actividades. ¿Qué situaciones han enfrentado, chicas? Bueno, yo creo que situaciones como a veces lo planteamos en juntas, es las tradiciones. Gente ex mayordoma, sobre todo, que a veces tú como joven quieres innovar y pues hay detrás algo que dice, no, esto es así, así se va a hacer. O cosas que de verdad tú crees que van a favorecer a la imagen, que tú vas a creer que se va a ver bien. Pero pues igual hay como que eso, que te dirás que no, o a veces pues yo creo que conflictos fuera también de... También por otro lado considero que es la parte de liderazgo, lo personal con las cargadoras, porque en mi caso la mayoría, tres, son de la misma edad que yo. Entonces sí es un poco difícil y complicado llevar esa parte de liderazgo cuando has convivido con ellas y de repente quieres... No es poner, sino como que llegar a un acuerdo, pero de repente no lo quieren aceptar por la misma situación de lo que es la edad. Entonces consideramos que esas son las situaciones que más hemos presentado durante la mayoría. Este ciclo de mayordomos que hemos visto en referencia a las imágenes, pues son muy jóvenes, todos son incluso un poquito más jóvenes que yo, no tanto, pero realmente eso es un cambio, mucho más porque uno socialmente se cree que los jóvenes no les interesa para nada la parte religiosa o las actividades que tengan que ver con religión. Y ver que hoy un evento tan grande está pues presidido por jóvenes, yo creo que tiene que tener un impacto mucho más allá de sus propias expectativas. Probablemente a lo que se enfrenten a tener que liderar a personas y tener como cierta autoridad con personas de tu misma edad, es una situación compleja, mucho más cuando vas sola como joven contra adultos que decimos tener la experiencia del mundo en nuestras manos. César, ¿a qué te has enfrentado tú en este periodo? Pues igual como lo comentan mis compañeras, nos enfrentamos a lidiar con gente es mayordoma y gente del pueblo igual que estén acostumbrados a sus costumbres más que nada. Es como un ejemplo de la imagen de Señor de la Resurrección, es una imagen de Señor de la Resurrección, pero está por cuenta que antes eran puros hombres que me podían cargar de esa imagen. Y ahora yo me he enfrentado a comentarios porque metí a chicas a cargarla. Y bueno, pues no le digo nada malo ya que todos empezamos de cargadores y poco a poco se van, como se dice, como que les interesa ser mayordomos. Les gusta estar en ese, pues lidiar más que nada y es bonito estar ahí. Ya que me llenas la palabra, ¿qué significa ser mayordomo? Bueno, mayordomo significa más que nada es entre, es como entregarle todo a, servirle a Dios. No es, bueno, creo que la palabra mayordomo está mal utilizada, porque creo que mayordomo es una persona que usan de un lado a otro trayendo cosas. Creo que no recuerdo la palabra, pero encargado, ajá. Eres encargado de una imagen, siendo que la palabra mayordomo no va, eres encargado de la imagen de la Virgen de la Soledad, eres encargado de la imagen del Señor de la Resurrección, que es más que nada, después de siendo él, pues sí, eres encargado de ese niño. Ok, ¿y cómo se dice? Bueno, ahí es que la idea que traemos, o es la parte que todos participen, a la jornada muchos dirán allá en nuestro público, no, pues es que ahí ya tienen todos alrededor de las imágenes. Pues realmente yo creo que es una mentira, yo les pido que se acerquen con nosotros, es muy diferente ver las cosas de fuera, a que estar criticando, estar agradeciendo a algunos comentarios, ya cuando estás aquí dentro, que tú das cuenta de ti. ¿Cómo trabajamos? Y me gustaría compartirlo con todos, para que el segundo día alguien se interese en ser activo, una mayoría o sea, hay encargado de una imagen. Pues está en la imagen. Estamos en la nueva disposición, requerimos de esas personas que se quieran hacer cargo de la imagen. A lo largo de todo el año tenemos actividades en la iglesia, con nuestro cuadro, que ahorita actualmente es César Casanava. Él nos deja, nos encomina actividades, entonces a lo largo de todo el año tenemos una participación en la iglesia, también tenemos algunas participaciones en nuestro grupo y entonces se van tomando esas asistencias, se van tratando de cubrir esas asistencias. Un ejemplo, voy a poner ejemplo, hay dos aspirantes para, por ejemplo, a Jesús de Nacer. Bueno, pues esos dos aspirantes tienen que participar a lo largo de un año para contar esos puntos, son desde asistencias a las juntas que tenemos ciertos días durante todo el año, las participaciones que tenemos en la iglesia y las participaciones que tenemos como grupo de mayor, se van a hacer. Todo eso vamos sumando puntos. Al final, cuando se toma una decisión de quién va a ser el nuevo mayor, obviamente se suman esos puntos. El que tenga más puntos, en ese sentido que haya cumplido más, se le da esa mayor comía. Hay casos que en los que no se encuentra con algún aspirante para una imagen y si una persona se llega a acercar un mes antes o tal vez no nos ha sucedido, pero podría llegar a acontecer unos días antes, también debe de cumplir ciertos requisitos. No debe de estar bien casado, yo creo que como lo mencionamos, que no debe estar amancebado, entonces no debe de estar en el pecado mortal, debe de vivir en la gracia de Dios. A lo mejor para ninguno se les hace extraño decir, bueno, ¿para qué pides todo eso? Pero realmente es un ejemplo que damos hacia afuera, ¿no? Mucha gente ahora podrá comentar, pues tanto ahí están dándose golpes de pecho y mira cómo son. Entonces, por eso es que tratamos de solicitar esos requisitos para que puedan ser. Les regresando al tema, les comentaba yo de que, pues obviamente, un mes antes ya te puede acercarse a alguien y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser mayor o no. Y no tenemos aspirante, pues analizamos la viabilidad de poder darle esa mayor o no. Y obviamente, me pueden decir, pues no participó todo el año, pero pues obviamente, si no hay aspirante para esa imagen, pues obviamente, pues el camino está libre, no está tan... Sin embargo, si hubiera alguien que ya se ha anotado con anticipación y está participando y se llega a anotar un mes antes, pues obviamente esos puntos le van a beneficiar al que ya tiene más tiempo trabajando con nosotros. Y la persona que se acaba de anotar, bueno, pues le tocará hasta el próximo año o no sé ahí hasta qué tiempo, dependiendo, pues si se alega. A veces que se alegan, ya no regresan. Entonces, pues hay un estilo de participación de todos. O sea, para estos, todos se pueden acercar, todos pueden solitar esa mayoría, nomás requerimos, pues, un constante trabajo con nosotros. Hola, esta renovación que tenemos ahora en redes sociales, en Facebook y todo lo que conlleva las redes sociales, ¿cómo les ha beneficiado el tener ya una página que nos pueda informar sobre todos estos temas de la maduronía y todo lo que conlleva? Bueno, hasta hace un año yo me encontraba siendo cargador de una imagen, entonces yo me llevé la sorpresa que en otros lugares donde había Semana Santa, donde había estas representaciones, tenía una página en Facebook donde subían todas las imágenes, todas las actividades, recorridos. Entonces, a mí me surge la idea de decirle a la mesa directiva de por qué no, va a decir que, ocupar la página que ya había y pues darle vida, subir las imágenes, fotos de los eventos, fotos de los recorridos, qué actividades va a haber en la iglesia y creo que es parte fundamental actualmente porque, como bien se mencionó, los jóvenes se cree que no, como que no nos acercamos tanto a la iglesia y creo que es fundamental ocupar estas herramientas que actualmente tenemos para asimismo evangelizar al pueblo, así como hace muchos años hicieron las pastorelas para evangelizar al pueblo, creo que ahora la tecnología y las redes sociales son un medio fundamental para evangelizar a más gente porque mucha gente dice ya empezó la cuaresma pero no sé qué es. Entonces, con esto, con esta herramienta, nosotros queremos transmitir el verdadero significado de todo lo que hacemos. por ejemplo, que subimos fotos del Viacrucis, pero qué es el Viacrucis y así, pues, como que van surgiendo ideas y vamos subiendo más información y todo es con el propósito de evangelizar al pueblo y de darle el verdadero significado que tiene la Semana Santa y pues creo que la mayoría de la gente actualmente tiene un perfil de Facebook donde se puede enterar de esto y por ejemplo, que nuestra abuelita no tiene Facebook pero tiene Facebook el nieto entonces, como que también está esta parte de que la señora grande quiere ir a la iglesia pero no sabe qué va a haber, pues el nieto le puede transmitir esto entonces nosotros, pues con esta página queremos hacer eso, que toda la gente se entere de todas las actividades que tenemos, no solamente en la cuaresma y en Semana Santa, sino en todo el año, entonces, pues esta es la parte que fuera es la tecnología actualmente. Ok. Yo creo que se me hace muy interesante poder, como dicen ustedes, ya poder visualizarlo de manera, a lo mejor, más cercana con la tecnología y aparte porque, como bien decíamos, nos enteramos de todos los eventos que va a haber y es gratificante saber que podemos tenerlo de lo mejor de la más cerca o a lo mejor personas que ya no viven aquí en el local pero que de alguna manera están involucrados y dicen, ay, cómo me gustaría ver cómo lo siguen haciendo, ¿no? Y que por esta plataforma pues se pueda tener acceso a lo que estamos realizando ahora. estamos ya por concluir esta Semana Santa, ¿qué les espera? ¿cómo vamos a concluir? ¿qué eventos tienen? ¿a qué les gustaría que nuestro público pudiese actuir con ustedes? el día viernes el día viernes santo es donde comenzamos y, bueno, por ahí creo que tienen por ahí un evento nuevo que no se ha visto en el municipio, es la primera vez que se va a implementar aquí, ya en otros países se hace desde hace mucho tiempo y esta parte de la innovación de la juventud pues hoy lo trae directamente desde el mundo para nosotros aquí en los televidentes. Bueno, los eventos que nos faltan por cubrir que son los más hipólogos que comentaba el inicio de jurado es el jueves santo, el jueves santo es el abatuario de los pies y obviamente la producción de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente el día viernes iniciamos actividades a las nueve de la mañana en la actividad de Santa Anitiza. Para posteriormente a las nueve treinta hacer la representación desde vivo en el barrio de Santiago. A las diez cuarenta y cinco de la mañana partimos con el viacrucis de Santiago a la parroquera de San Natal de Ecuador. Los invitamos a todos espero nos puedan poner el día de mañana. La verdad pues sí el sol está muy fuerte en estos tiempos y sí les aconsejo que lleven bloqueador, sombrilla para que nos... Agua también es muy importante para que se puedan hidratar. Algo bien importante que les queremos mencionar que nosotros nos transformamos como mayoría de Semana Santa de que todos estemos muy bien. Con nosotros nos acompaña también a lo largo del viacrucis y de todos los eventos que hemos tenido nos acompaña Cruz Ámbar de Tepozo Plan. Entonces pues si alguien requería algún auxilio, primeros auxilios pues obviamente acérquense con alguno de ellos de Cruz Ámbar. Ellos están en la mayor disposición de apoyar a cualquiera. no es no únicamente para nosotros que venimos en el viacrucis como imágenes, como mayofonía, como actividad personal sino simplemente para toda la gente que nos acompaña. Entonces yo los invito al viacrucis el día viernes posteriormente a la una de la tarde estaremos llegando a la parroquia de San Antonio para el sermón de las siete palabras. De ahí posteriormente a las cinco de la tarde estaremos a los actos litúrgicos en la parroquia de San Antonio. Para así a las siete de la noche salir en la procesión del silencio a la cantilla de Tlatenco. A las siete cuarenta para ese día por último seremos terminando lo que es el día martes que es obviamente el andar de la Virgen María. Para el día sábado que es una de la Virgen Pascual bueno obviamente ahí los esperamos la misa va a ser tenemos dos misas a las siete para las personas que no puedan acompañar ya más noche las personas de edad un poco grande y a las nueve de la noche obviamente la misa de la vigilia es un poquito más extensa entonces ahí para las personas que nos tienen al mañana la verdad es que pues obviamente para este año también se preparan nuestros mayordomos se crea un altar pues tratamos de innovarlo año por año tratamos de que sea diferente para que pues a nuestro público les agrade y también decían por ahí para tratar de evangelizar para y de ahí pasamos al domingo de Pascua que es el es el 21 bueno este domingo sería las 12 del día será nuestra Eucaristía y bueno ahí te paso la palabra a mi compañera a mis compañeras Brisa y a César para que realmente les comenten de esta nueva actividad que se va a realizar tratamos como les decía tratamos de innovar y de que a ustedes les vaya llamando la atención para una gran organización bueno esto que se baje el domingo de resurrección es algo nuevo es el encuentro de María con su hijo Jesús resucitado en varias cofradías de distintos países pues ha implementado esto yo cuando estaba pues dando ideas para para estos dos proyectos de la imagen de la Virgen de la Soledad recurría a estos videos me habían comentado que no lo pasa es este encuentro regularmente en esos encuentros la Virgen María salió corriendo a ver a Jesús resucitado en este caso pues es muy arriesgado que que mujeres y más sobre todo que se llevan plataformas pues que estarán corriendo además de que es un poquito pesado pues igual no nos vamos a arriesgar a esto a lo mejor ya estamos en los planes de un paso profesional o una caminata rápida entonces yo creo que que esto va ligado a lo que dice la Biblia de que cuando Jesús resucitó la primera que lo vio fue fueron este la madre de Santiago entonces después se encuentra con María y pues es algo darle resplandor a eso que es la vida eterna de Jesús resucitado es algo que apenas se está implementando yo bueno mucha gente nos quedamos con que el viernes santo se termine todo y ya cada quien en su casa y no realmente hay todavía actividades que realizar posteriores al viernes santo ¿por qué se va a hacer esta actividad? bueno muchas veces nosotros nos quedamos con un Cristo muerto nos quedamos con un Cristo que murió el día viernes y así y realmente no es lo más importante que debemos de transmitir a nosotros porque realmente por eso la iglesia sigue viva nosotros lo que festejamos o lo que debemos es un Cristo vivo entonces realmente es el una de las oraciones igual que estamos vamos a hacer este año que sea lo más importante poco a poco vamos a ir innovando quedarnos con un Cristo vivo con un Cristo que está con nosotros entonces yo les yo los invito a que pues participen que se animen a a se acerquen este domingo este domingo para ver esa representación de las imágenes y nos quedamos con un Cristo vivo que está con nosotros ¿cuál ha sido tu aprendizaje en la mayoría de los miedos hasta ahora? ¿qué les deja? ¿les dieran ganas de seguirle o ya no es por no? bueno la aprendizaje que tenemos pues es bueno en mi caso es mucho la verdad este aprendes muchas cosas de lo que no conocías de Jesús de lo que no conocías de la Biblia este también entras más a leer lo que es la Biblia o sea porque tienes que no solamente vas a hacer un nuevo proyecto nada más por hacerlo tienes que creerte a lo que es la Biblia tienes que leer y sacar el por qué lo vas a hacer este Biblia me dejas a feliz ¿sá qué? ganas de otra mayordomía la verdad sí muchísimas este tengo muchísimas ganas de otra mayordomía te deja mucho porque o sea tú ves lo que hacen ellas o lo que hacen la siguiente mayordoma y tú quieres innovar o tú dices oye yo puedo mejorar esto te recuerdas que que gente como contamos la gente con las costumbres anteriores te creen nuestras ganas ¿no? pero mientras tú estás enfocado en lo que vas y lo que quieres yo siento que a mí sí la verdad sí me quedan muchísimas ganas de otra mayordomía pues yo creo que te deja un aprendizaje enorme sobre todo a nosotros que somos enfocadas encargadas de la Virgen María pues te da un aprendizaje de lo que realmente sufrió la Virgen al saber que su hijo iba a salvar al mundo ¿no? de pecado y te deja experiencias grandes digo yo creo que en mi casa en el equipo que conformamos ya es encargadora de sandera nosotros pues yo soy la la de menos la yo creo que muy aprendizaje porque como decía ¿no? de estar lidiando por chavas que son más grandes que tú y que has convidido externamente pues es algo grandísimo que me da un reto para mí y sobre todo pues que igual pues sí tengo muchas experiencias un gran amor por nuestra religión y en mi caso pues a mí sí me gustaría seguir cambiando de aquí de lo que nunca me llamaba la atención y siempre vivía la Semana Santa como espectadora pues sí me llama muchísima atención de seguir aquí de que todo esto que dura un año o más pues te dan ganas de estar ahí de ser constantes de ahí estar completamente porque a nadie mande ese vino de los que a Dios y a la vieja humana también en lo particular pues me deja el aprendizaje de como lo comentaba mi compañero seguir innovando seguir con las representaciones que hace nuestro municipio y realizarlas de antemano acercar a la gente y en lo principal a los jóvenes porque en la actualidad pues los jóvenes juegan un papel muy importante en nuestra sociedad entonces también nosotros lo vemos como como un reto se podría decir acercar a la gente pero nada más saber sino a vivirlo a saber el por qué a estar ahí que alguien le pregunte y sepa qué contestar ese es nuestro bueno mi aprendizaje y también en lo particular pues sí me gustaría seguir aquí como en una mayordomía o volviendo a ser cargadora pero me llama mucho la atención recuerdo que desde niña yo le decía a mi mamá yo quiero ser cargadora de la Virgen yo quiero ser cargadora de la Virgen y pues en ese entonces la gente como lo comentaba quería cargadoras mayores de edad quería cargadoras que fueran un poco serias entonces ahora la verdad pues no se puede decir que la gente mayor sea un poco seria o tenga el verdadero significado porque la realidad es que todo depende de lo que nos den de este caso de lo que nos enseñen de este caso y pues mientras yo nos preste vida aquí seguiremos yo creo que yo quiero transmitirle a la gente que está allá del otro lado pues que nos contemos esa parte de los jóvenes que digan Dios es para los hijitos Dios es para los abuelitos yo creo que yo los invito a que se unan si no es con nosotros con algún otro grupo de la iglesia y pues es a mí la excelencia que me dejan Dios es para todos sino no más es para la gente grande para la gente que ya no tiene el tiempo yo creo que todos tenemos el tiempo y si queremos pues vamos a estar donde queramos me ha dejado muchas necesidades estar aquí yo aquí pues obviamente empecé como fui parte integrante de un grupo pues posiblemente fui mayordomo pero obviamente pues ahorita estoy a cargo de toda la radio de la iglesia que me ha dejado vivir muy bonito algo que retomando lo que dice mi compañero César pues me ha dejado la enseñanza de que pues la gente muchas veces se asombra de lo que hacemos acá es que eso no está bien eso está mal pero yo sí les comento acérquense con nosotros todo lo que hacemos tiene un porqué nos bajamos tratamos de basarnos nos apegamos a la Biblia nos apegamos también a lo que nos comenta nuestro padre César que sanaba actualmente todos lo hacemos con fundamento no dejamos de hacer algo porque eso ya no me gustó pues creo que todos lo vamos con ese fundamento como decía mi compañera Brisa si algún día se acerca alguien y te pregunta ¿y por qué estás haciendo eso? o ¿por qué dejaste de hacer eso? pues le des una respuesta acertada y no pues es que pues no lo dejamos de hacer simplemente es se dejó de hacer por tal motivo la Biblia dice que sí se puede hacer la Biblia dice que pasó así la vida de María la paso a la vida de Jesús entonces ese es nuestro fundamento y eso es lo que a mí me deja pues yo de mi parte pues así como todos ustedes pues me gustaría seguir participando dentro de todo esto me gusta mucho me agrada mucho y pues me ha dejado muchas cosas estar aquí en la María mi madre pues la invitación a los jóvenes que no solamente como se nos dijo antes Dios es para todos y creo que actualmente hay muchos jóvenes que creo que están interesados y que no saben cómo acercarse pues en las redes sociales nuestra página es un medio en el que pueden acercarse y pues participar que no quede esta tradición cuando ya no haya gente entonces pues ya seguí ese mensaje ¿nos podrías compartir el nombre de la página en Facebook? la página en Facebook bueno que tú puedan seguir ahí la página en Facebook es Mayordomía y Grupos Participantes de Semana Santa de Arroyucan aquí pueden ver pues todas las actividades recorridos todas las actividades de la parroquia aquí están entonces para transmitir también eso todas las actividades que hay y creo que también compartir ¿no? Es mal en algún momento pues si tienen información imágenes pues también es un buen canal como para compartir esta información sí, sí, sí bueno el año anterior lanzamos una convocatoria para toda la gente que quisiera compartir las imágenes que tenían sobre Semana Santa años anteriores en Tionoyucan y pues hacer una exposición a lo mejor en un lugar como en Museo Municipal entonces pues creo que es un gran medio para compartir esta tradición que está muy arraigada al municipio y que podemos hacer lo mejor cada día pues nosotros nos estamos acercando ya al final de esta emisión estamos viviendo pues ya lo último de esta Semana Santa que han preparado durante mucho tiempo como espectadora agradezco infinitamente el esfuerzo que ponen a veces vemos pasar la procesión pero no sabemos todos el trabajo que hay todas las personas que trabajan detrás de esto y sobre todo que lo vivamos con ustedes es algo súper súper importante agradezco mucho que hayan estado con nosotros en este día deseo que sus actividades que ya están por concluir concluyan de la mejor manera que todas sus expectativas se hayan cumplido y aquellas que no se lograron pues tengan entendidos que en algún otro momento lo van a poder lograr amiga pues solamente le queda agradecer su presencia y pues también desean la mejor de los artes para lo que viene y de igual manera pues para la organización del próximo año ¿no? y este pues les agradecemos mucho que nos hayan permitido contar sus experiencias aquí y pues nos esperamos este esperamos que les haya gustado este programa especial de Semana Santa y pues nos despedimos gracias que tengan bonita noche hasta luego bye los esperamos la próxima semana para juntos descubrir nuestro sexto sentido aquí por Teoloyuquenses Teoloyuquenses donde te enteras primero Teoloyuquenses 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 Teoloyuquenses